¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Iris y si no lo sabéis, en Instagram os he ido comentando un poco mi situación con mi piel estos días de cuarentena. Es un show, o sea, mi piel me vacila, os lo digo en serio. Desde siempre he tenido dermatitis atópica, desde que era pequeña me han salido pues muchas reacciones alérgicas, me salían eczemas en diferentes sitios. Sí que es verdad que en el cuello me suelen salir, pero jamás me habían salido en los ojos, en la boca, como me está saliendo ahora. Y es que además mi piel, os juro que me vacila porque es que es tener la piel bien dos días y de repente otros cuatro está fatal, se vuelven a poner eczemas horribles. Os vengo a contar un poco pues la rutina que estoy teniendo estos días porque sí que es verdad que me estoy centrando muchísimo en cuidarme en la cara porque siempre he tenido pues mi rutina de limpieza, me hidrataba la cara, pero la verdad es que nunca la había tenido tan mal a nivel de, pues es que ya es algo de cuidado personal, o sea, no es que me salga un granito, no es que, o sea, es que son eczemas que escuecen, pican, duelen, en algunos me sangran, en algunos me sale pus, es que de verdad muy heavy, os iré de su poco dejando imágenes, vídeos y así, pero la verdad es que es un poco show. Y nada, al principio lo ha chacado un poco a que como estuve pues mala, con fiebre y tal, pensé que podía haber sido eso, ya estamos mucho mejor, por cierto, pues nada, yo pensaba que era por eso, pero realmente no. También hay gente que me ha comentado pues que igual es la vitamina D, así que nada, os voy a enseñar lo que estoy utilizando yo ahora por si os puede servir, aunque cada piel es un mundo y en estos temas cuando tenéis dermatitis atópica y salen eczemas, la verdad es que tampoco hay una cura absoluta y lo más mejor sería ir al dermatólogo, pero obviamente no podemos. Supongo que muchos estaréis pensando que si tengo la piel tan mal, ¿por qué me maquillo tanto? Y simplemente me he maquillado para el vídeo, que lo sepáis, y cuando está muy muy mal mi piel, para nada me maquillo, así que no problem, be happy. Vale, vamos a pasar con mi rutina que tiene bastantes pasos y esta es una rutina muy intensa, pero que estoy haciendo estos días, menos bueno la mascarilla, que no me la pongo obviamente todos los días. Lo primero que voy a hacer es desmaquillarme y yo ahora estoy utilizando este agua micelar de aquí, que es de Bioderma y tiene el aplicador este, así que pulsas y sale. Así que nada, cojo un algodoncito y sobre todo me lo pongo en lo que son los ojos y lo dejo ahí y aprieto poquito a poquito, porque tengo los ojos de verdad muy muy sensibles, es la zona donde más eczemas me salen, así que intento más que nada que se disuelva el maquillaje y no frotar tanto porque de verdad es que tengo la piel muy sensible. Lo siguiente que hago para retirar bien el maquillaje es utilizar la Foreo y estoy utilizando este gel que es el FFaclad, es que la verdad pone nombres rarísimos, es para pieles sensibles y está bastante guay porque sí que es verdad que limpia en profundidad, pero yo siento que me la deja muy seca, ¿por qué? porque es también para pieles grasas, entonces es lo único malo y lo único pelo que le dejo, pero bueno como lo voy a hidratar muy intensamente tampoco me importa. Y con circulitos voy masajeando toda mi cara. Ya me he retirado el gel con agua, ahora lo que voy a hacer va a ser echarme una bruma que es hidratante y es esta de aquí. Y es para preparar la piel, así que simplemente me la echo. Y ahora cogiendo este rodillo que es de Jade voy a ir pasándomelo por toda la cara, sobre todo voy como para afuera, como llevando la piel para afuera. Este rodillo está súper bien para que se absorba bien el producto en la piel, aparte lo que hace es promover la circulación y por otro lado desinflama. Sigo con el tónico que yo estoy utilizando este de aquí, que es de Aven y también es para pieles sensibles y lo aplico en un algodoncito. El cuello también, es importante. Este tónico está bastante guay porque limpia, que mirad eh. Aún así quedaba restos de maquillaje, lol. Hidrata y calma la piel. Así que está súper guay y no se siente para nada pesado porque sí que es verdad que otros tónicos como que te dejan la piel como muy tirante o me da la impresión a mí, no sé. Voy a pasar ahora con este producto de aquí, que es básicamente vitamina C y va muy bien para la piel, para revitalizarla, para darle a brillo y para regenerar la piel y evitar esas manchitas, por ejemplo, pues las que son creadas por el sol y cositas así. Entonces yo me echo súper poca cantidad y me lo echo por la mañana. Y ahora voy a pasar al momento mascarilla, que esto no lo hago todos los días, obviamente. Voy a utilizar esta de aquí y esta mascarilla lo que hace es revitalizar la piel cansada y promueve nueva energía. Bueno, vamos a probarlo. Este es el momento favorito. Cuando me pongo esto y parezco yo que sí. Vaya tela. A ver, huele súper bien. Con el producto que veis ahora, vale, de las manos, lo voy a aplicar en el cuello. Hay que esperar. Pone 20 minutos 30. Así que... Así que nada, me voy a esperar y ahora vuelvo. Ahora voy a coger esta piedra de aquí y lo que voy a hacer va a ser masajear para que se absorba todo el producto y vamos a mandarlo como para afuera. Además esta piedra tiene ya como la forma de la cara y está súper guay. Deja un poco rojita la piel, pero hace bastante bien su trabajo. Voy a pasar a la crema hidratante y yo ahora estoy utilizando esta. que es especial pues para las pieles atópicas y el otro día, como le dije a mi médica que seguía igual, me la mandó. Así que nada, la estoy probando y de momento parece que va bien, pero ya os digo que es que un día me salen, otro día no, así que no me fío mucho. Y para los ojos estoy utilizando esta de aquí, que yo la conseguí en Lanzarote, es de aloe vera y básicamente la estoy gastando y me aplico un poquito y extiendo bien por la parte de abajo y subo. Ahora paso a esta crema de aquí, que es la que yo estoy utilizando ahora para los eczemas. Es una crema que si no os la recomienda el médico, si no os la recomienda el farmacéutico, no la compréis porque es una crema que tiene corticoides, los corticoides son malísimos para la piel, pero muy malos y es lo único que ahora está consiguiendo que los eczemas se me vayan. Aplico súper, súper poco y como veis ahora lo tengo súper bien, pero es que llevo dos días aplicando esta crema y hay que continuar un poco el proceso hasta que se quite del todo, porque parece que se quita del todo y me vuelve a salir. Debajo del labio sí que se ve un poco, aquí esta rojez también es una eczema y por aquí también tengo un poco y luego esta parte se me seca mucho y luego también en el cuello. Ahora me voy a echar esto de aquí, que es una crema que me recomendó una chica porque un día pues enseñé los eczemas que tenía la cara por Instagram, que os lo voy a dejar otra vez por aquí. Bueno, la utilizan pues para quemaduras, para eczemas, es un poco crema milagrosa y está bastante bien de precio, creo que son 5 euros. Yo la conseguí por Amazon y bueno, pues me la estoy echando sobre todo para hidratar labios. La parte de los ojitos también me suelo echar por encima, pero básicamente donde más la utilizo es en los labios. Y para terminar termino con esta bruma de aquí, este spray que es de Mario Badescu y huele a rosas, es un agua de rosas vaya, y me encanta la sensación que te deja final en la cara. Y esta es toda mi rutina, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya entretenido en estos días de cuarentena. Es básicamente lo que estoy haciendo yo todos los días, menos la mascarilla que ya os lo he dicho antes. Y la verdad es que me está yendo bastante bien contando con los eczemas que salen. Pero bueno, contadme si estáis probando algún producto de los que estoy utilizando yo, que tal os van, algún truquillo que tengáis si sufrís también de este tipo de problemas de eczemas, dermatitis, etc. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!